muy buenas amigos bueno pues acabo de entrar en mydefipen ya sabéis que lo tengo ahí un poquito olvidado pero al parecer ya tenemos el world box que bueno el otro día no me funcionó y también tenemos arena vamos a ir a ver y vamos a probar lo voy a descubrir con vosotros porque no había entrado vale a vale coming on end of cuarto trimestre es decir hay que esperar un poquito pero aquí vamos a luchar jugadores contra jugadores coming soon vale ya decía yo que era muy bonito para para ser real vamos a irnos para atrás vamos a ver que cargue y vamos a irnos al boss vamos a ver bueno aquí me da error de carga la página eso para empezar ya me da error pero bueno a ver qué pasa a ver si termina de cargar a ver si ese arena que por lo visto podemos ganar de pez por lo que pone ahí la monedita a ver si eso no nos hace empezar a recuperar por lo menos algo de la inversión porque aquí ha sido todo pay to play no play to air vamos a firmar firmamos voy a quitar este anuncio de aquí ya sabéis con break solo por navegar vale es verdad que a veces pues molesta un poquito el tema del anuncio pero en ocho minutos vamos a ver porque esos tres los tengo fuera me costaría 10.000 de comida vale mira este parece que vale solo puedes mandar uno bueno por fin he podido mandar un pet podría haber elegido otro pero bueno por fin por fin y luego se va a tirar siete días vale para poder recuperarlo bueno pues nada estaremos vamos atentos y a ver parece ser que eso sí ya os contaré si se ha funcionado y si consigo algún de pet de acuerdo bueno pues nada nos vemos en el próximo vídeo chao